En este mundo todo es fingido Las amistades y los amigos Porque a mí mismo me ha sucedido Si tienes plata nada te falta Por donde quiera te traen aquí Si por desgracia cambia tu suerte Verás que nadie se acuerda de ti No hay amigos falsos Las amistades no valen nada Porque hasta un bien con un mal te pagan Esto es tan cierto como les digo Que no hay amigos sin interés En este mundo ya no hay amigos Aunque me pinten el mundo al revés Ya me despido con estos versos Tengan presente lo que les digo Que no hay amigos que traer un peso Desengañado por el desprecio Y hacer de gente del que no es En este mundo ya no hay amigos Aunque me pinten el mundo al revés En esta mundo ya no hay amigos que traer un peso minuscidori Nos vemos En este mundo ya no hay amigos que traerme